Desde el primer día en que esa situación tuvo conocimiento el Cabildo, se inició un procedimiento de investigación de ese contrato, con el informe favorable a las tesis del Cabildo por parte del Consejo Consultivo de Canarias, se comprueba que efectivamente esta empresa está incumpliendo con los trabajadores y se le ha requerido, o cumple con los trabajadores o iremos a la rescisión, porque evidentemente el contrato que ha suscrito el Cabildo con esa empresa contempla el que se cumpla con el convenio colectivo correspondiente y la empresa, según la información que tenemos, no lo está cumpliendo. Por tanto, se actúa en defensa, primero, para que se cumplan los compromisos que se suscriben, pero por otra parte, esos compromisos cuando incorporan a las personas, pues con mucha más razón.